A la iglesia te vas como siempre, nos veremos después del rosario, no se te olvide que detrás del campanario, nos busquemos para hablar de nuestro amor. Cuando el rey su terriente sal, por la muerte de la San Cristina, y si la noche no ha llegado todavía, la esperaremos para hablar de nuestro amor. Después del rosario, es fe que llegue, diciendo que en mí nunca has dejado de pensar. Después del rosario, deseo que vente, como que aquí al fin pronto nos vamos a casar. Después del rosario, eh, porque yo soy muy católico y voy a ir a la iglesia. ¡Eso es! Y por eso le estás cantando a la Virgen de Padre. ¡Uy! Un abrazo. A la iglesia te vas como siempre, nos veremos después del rosario, No se te olvide que detrás del campanario, nos busquemos para hablar de nuestro amor. Cuando el rey su terriente sal, por la puerta de la San Cristina, y si la noche no ha llegado todavía, la esperaremos para platicar mejor. Después del rosario, es fe que llegue, diciendo que en mí nunca has dejado de pensar. Después del rosario, deseo que me entre, como que aquí al fin pronto nos vamos a casar.